Pero que me escribió el compañero Ariel Tecino, el audiófilo, y me pregunta, ¿no? Sobre el dumping bajo y el dumping alto, ¿no? Yo se lo voy a explicar. El dumping bajo sirve para mover cualquier tipo de buffer, ¿me entienden? Cosa que se utilizaba mucho antes, con los valvulares. Hay equipos de audio que realmente tienen dumping muy bajo, y son los que mejor sonido tienen, porque le dan más sensibilidad al movimiento del buffer y lo compensa con la gama media, según experimentos que hice yo mismo, muchísimos. Cuando un baffle es muy duro, no le pueden poner un ampli de dumping muy duro, que controle muchísimo, porque no van a tener bajo ni medio bajo, ¿me entienden? O sea, el dumping bajo, separemos un poquito, sirve, si ponemos baffles que son duros, ¿me entienden? Si ponemos un baffle que tiene 100 dB, los va a flamear bastante, porque el dumping bajo justamente lo que hace es flamear, hacer mover el movimiento del cono. Antes existía una teoría, que es real, no es fantasía, que el baffle siempre comandó o mandó sobre toda la cadena de audio al amplificador. Entonces los ingenieros inventaron el dumping alto para lograr que eso no pase, para que controle el buffer. Pero se les escapó que lo más lindo del sonido, como pasa con los valvulares, son ciertos armónicos, ¿me entienden? Que los perdemos con el dumping alto, después de 100, 100, 200, 300, hasta de 1000 dumping. Se puede utilizar en equipos de mucha potencia, realmente, para no arruinar el... Pero realmente al sonido lo arruina, es algo que lo arruina. Realmente, ¿me entienden? Es la explicación que yo les puedo dar. Por ejemplo, de las experiencias que yo tuve, les puedo nombrar varios equipos que tienen dumping regulable. Por ejemplo, el Hollymar 400, valvular, la potencia Sansui, la BA 303. Dumping regulable detrás viene. Algunos equipos de Mark Levinson, de las primeras series, y debe haber un montón más, yo les hablo de los que tuve. Entonces, el dumping alto controla ese movimiento que realiza el cono y, a su vez, elimina dichas distorsiones. Que es una teoría infundada, porque la distorsión, a los audiófilos que escuchamos, lo lindo, la dulzura, la dulzura del sonido, la tiene justamente esa distorsión, ¿no? Bueno, eso es un poco, les explico un poco la teoría, ¿no? O sea, repetimos, si tenemos un dumping muy alto, nos va a comer la parte medio baja, ¿me entienden? En el sonido final. Si tenemos un dumping bajo, vamos a tener mucha mejor dulzura en el sonido. Lo que pasa es que tampoco podemos exigir a un amplificador muy potente que maneje dumping bajo, por ejemplo, como el Sansui, acá lo tenemos, el BEA 5000, que tiene solamente 20, someterlo a pruebas tan exigentes con baffles que tienen mucha sensibilidad al cono, ¿me entienden? Tiene que ser al revés, habría que poner un Acoustic Research, baffles de bajos de B, ¿me entienden? De 88 para abajo. Bueno, esa es la explicación teórica que yo les puedo dar. Acá le contesto al muchacho Ariel Tesino, cordobés, le mandamos un saludo. Y, bueno, la conclusión es la siguiente, que si a vos te venden un amplificador de dumping muy alto o una potencia de dumping muy alto, te van a obligar a comprar cables que te van a decir que te va a dar bajos. O sea, que te está ecualizando el equipo, ¿me entienden? Yo les hablo todo por experiencias personales. Por ejemplo, he tenido una Mark Levinson 23.5, una muy buena máquina, muy buena construcción, todo, y famosa, pero era muy difícil sacarle un buen bajo, ¿me entienden? Con baffles, sobre todo, Hayden. Entonces me estaba fallando el efecto dumping, ¿me entienden? Bueno, es la explicación más clara que yo les puedo dar. También lo he estudiado en el libro del ingeniero Rueda, que sabe muchísimo, sabía muchísimo, que se los recomiendo. Pero el tema, el efecto dumping es un arma de doble filo, ¿me entienden? O sea, van a lograr controlar un buffer, que también lo pueden controlar con un potenciómetro, ¿no? Hay que saber hasta dónde darle. Si no les va a flamear, si es de dumping muy bajo, les va a flamear mucho el buffer. Si el buffer es muy delicado, y ya es de 100 dB para arriba, o 90 y pico de dB para arriba. O sea, si tenemos un ampli high-end, que es de dumping alto, no les recomiendo poner baffles que sean tan duros, como por ejemplo de 83, 86 dB, Dinao y todo eso, porque los van a exigir a comprar cables, o un montón de cosas, que están hechos a propósito, para ecualizar el equipo. Esa es la realidad. Esto no se lo va a contar nadie. Pero eso es una ecualización la que van a lograr. O sea, si tienen que hacer todo eso para comprar un equipo Javier, no sirve. ¿Me entienden? Le van a hacer comprar cables de 3.000 a 10.000 dólares. O sea, que les va a lograr el efecto del bajo. Pero a costa de una ecualización inexistente, porque no, no, no. Esa ecualización es externa a la amplificación y para eso ponen un ecualizador. O sea, es muy simple. Se gastan 70.000 pesos y ponen un ecualizador. Hay mucha mentira en el audio. Mucha mentira, y yo le estoy hablando con conocimiento. Y bueno, ya les digo, hay equipos que manejan el dumping, son recomendables. En el caso de muchos Levin, son antiguos, siempre les hablo de equipos antiguos, que eran los mejores. Acufais y otras marcas. Y debe haber muchos que lo hacen. Entonces, en ese caso, si pongan el dumping bajo, si tienen un bafle que es duro, lógico. ¿Me entienden? Si le ponen dumping alto, un bafle duro, olvídense que tengan la gama medio baja. Entonces, la voz les va a sonar metálica. No va a andar, se va a escuchar muy atrás, aparte, el medio. Me ha pasado con Parlantes Wilson, que los traté de mejorar, que tuve dos juegos. La verdad que fue un fiasco para mí, realmente, porque había agregado mi JBL, estos que tengo acá, y fue de terror. Y me obligaban a poner una potencia, una X350, creo que era de Nelson Paz, para arriba, o una mil, o las más caras, para que el bafle de inaudio camine y se mueva. O el Wilson. Una cosa totalmente inequivocada, equivocada, perdón. Porque si yo tengo un bafle, que tiene buenos bajos, todo, yo lo llegué a mover, con equipos de 18 vatios, dual, alemanes, con, un dumping bajísimo, de 10. Entonces, ahí descubrí, que el tema del dumping es una mentira. ¿Me entienden? Es una mentira, es una realidad, en parte, porque el dumping controla, quisieron hacer, acá lo que mandan la cadena es el bafle, y quisieron hacer, que lo que manden la cadena, sea la amplificación. Entonces, terminan sacrificando, la calidad de sonido. Esa es la aplicación que te puedo dar, a este muchacho de Córdoba, Ariel Tecino, y para todos. Les mando un abrazo a todos, chicos. Gracias.